Ay primo de mi confianza, si puedes para el antico Ay primo de mi confianza, si puedes para el antico Ay llévame este papelito y se lo entrega Esperanza Ay llévame este papelito y se lo entrega Esperanza Si no la encuentra en la casa, a ninguno se lo dé Si no la encuentra en la casa, a ninguno se lo dé Que de las manos de usted, a las manos de Esperanza Que de las manos de usted, a las manos de Esperanza Si por Esperanza muero, yo creo que ya no se salve Si es verdad que el muerto sale, yo le salgo y me la llevo Donde vaya la persigo y no la puedo perdonar La enseñala a respetar, de los hombres el cariño Y muerto me va a pagar, todas las que me hizo vivo Y muerto me va a pagar, todas las que me hizo vivo Todas las que me hizo vivo, muerto me las va a pagar Esperanza de mi vida, no me vayas a matar ¿Cómo queda patillar, si se muere Chema Guerra? Y eso a ti me da la pena, no me vayas a matar Para mis queridos cantantes Gustavo Molina Baza y Orlando Nieves de Mayerupal Me olvidó la mañanita, cuando regresó mi primo Me olvidó la mañanita, cuando regresó mi primo Casi llorando me dijo, le traigo malas noticias Casi llorando me dijo, le traigo malas noticias